el día de hoy el youtuber campechaneando entrevistó al al diputado Gerardo Fernández Noroña le hice una entrevista pues para saber la opinión verdad que él que él tiene acerca de pues su candidatura acerca de acerca de lo que está pasando con con García Luna que opina el del PRI que opina el del PAN y como si no saben bueno ahorita ya él es oficialmente un aspirante a a la candidatura verdad de de la presidencia de la república como sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador ya el partido de Morena ya lo ha aceptado entonces el día de hoy está aquí con con campechaniando campechaniando le hice una entrevista este vamos a resumir cuáles fueron las preguntas más importantes que le hizo el 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 tremendo campechaniando así que pues los dejo con la entrevista que hizo Fernández Noroña para lograr que el partido de Morena lo aceptara como uno uno más como un candidato más para suceder al al trono por así de la presidencia de la república para suceder a al presidente Andrés Manuel López Obrador ¿Qué hizo usted? ¿Cómo lo logró? Licenciado Fernández Noroña es una de las preguntas que le hizo campechaniando y esto fue lo que nos respondió el el licenciado. Tienes razón el tema es la unidad porque se supera el sectarismo a ver es absurdo que pusieran y como pretexto para estarme como sea mi abuela mal modeando que yo no soy de Morena yo soy del movimiento yo soy el movimiento de regeneración nacional yo le digo compañero presidente al compañero presidente porque he luchado codo con él llevo décadas en la lucha estaba recordando que Claudia Sheinbaum y un servidor fuimos voceros yo del PRD y ella del compañero del compañero presidente en la campaña 2006 nos coordinamos muy bien ¿Quién nos hubiese dicho que íbamos estar disputando ambos en algún momento es el relevo del compañero presidente este tengo muchos años más de 40 años en la lucha política en la lucha social siempre en la izquierda siempre del lado correcto de la historia eso es que me plantearan esta necesidad que no es que tú no estás afiliado hay quien se acaba de afiliar ayer o ella se siente muy morenista yo respeto todo mundo es bienvenido bienvenida en el movimiento pero nadie tampoco extiende certificados de pertenencia y además es la candidatura será en su momento la candidatura del movimiento de morena pt verde y del pueblo entonces es una determinación que nos ataña a todos que nos corresponde a todos de hecho la encuesta va a ser a población abierta no va a ser solo al movimiento entonces este pero sí a raíz de que yo mandé una carta a Mario Delgado porque él hizo a su vez una misiva a los gobernadores y gobernadoras planteándoles que hubiera apertura para todos poniendo solo cuatro nombres yo le dije compañero camarada este y amigo que la derecha me excluya de las encuestas no me pongan en las notas de prensa me hagan chingadera y media pues no decía así pero no pero en esencia eso planteaba yo lo entiendo pero que ustedes me excluyan todo me parece totalmente incorrecto entonces de manera muy con mucha bonomía con mucha altura política y sobre todo con mucha unidad Mario Delgado que ya había dicho que aunque el pt no me propusiera yo tengo puerta abierta para participar en la encuesta que hará Morena este dijo no 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 es claro que estás incluido y si generó un efecto positivo que no se había dado eso sí es cierto de que se me invitara a la plenaria de las diputadas diputados de Morena que aunque yo soy de casa de todos modos iba a hablar con ellos en otra condición con los senadores senadoras que se portaron muy bien ambas instancias el verde me invitó a su plenaria yo se lo agradezco reconozco fueron muy generosos en su trato yo sí sí se si se abre y por otro lado fíjate hoy justo hoy México elige que es una de las muchas encuestadoras que están haciendo menciones da a conocer algo que a mí ya me habían comentado pero que yo no he hecho encuestas y que es que estoy en tercero en tercer lugar pero pegadito al segundo ya para rebasarlo y México elige hoy no sé cómo hace su trabajo porque es muy singular ellos persistentemente los diez políticos más destacados ponen siempre al compañero presidente y a veces a Marcelo Ebrard y esta vez ponen a Marcelo en primer lugar pero también yo siempre habían dado el quinto sexto y hoy estoy en tercer sitio según ellos y luego ya en las mediciones de aspirantes de nuestro movimiento estoy en tercer sitio pisándole los talones a Marcelo Ebrard ponen a Claudia en primero la mayoría de encuestas son consistentes en poner a Claudia arriba aunque algunas ponen a Marcelo arriba la mayoría de encuestas son consistentes en excluirme este es un fenómeno extraordinario entonces cada vez van a tener que reconocer más que estoy en la disputa yo les voy a ganar como lo dije en la plenaria de Morena de los diputados diputados y lo digo en todos lados termino este largo comentario les digo que se burlaban de mí decían ay si de carpita en carpita piensa que va a ganar y yo les digo de carpita en carpita me los voy a chingar porque estoy yendo a todos lados acabo de estar en una aguililla en un lugar complicado en Michoacán me fue muy muy bien estuve en la Huacana otra vez ahora en Sicoirán este muy buena gira en Zamora en Morelia en Cuiceo muy buena gira el fin piensa Noroña que va a ganar las elecciones que va a ganar la candidatura deja las elecciones la candidatura para para la presidencia creemos crees que vas a ganar la candidatura le preguntaron a Noroña y esto fue lo que contestó Noroña no nadie ninguno no yo yo le estoy disputando la candidatura y les voy a ganar hombre yo soy muy taquillero pero eso no es suficiente la gente me está apoyando mucho no estaría disputando sin el respaldo popular y más bien lo que algunos me dicen la mayoría gente con experiencia política si no no estás haciendo al pendejo el presidente va a decidir yo le digo si no somos el PRI compañero presidente ha dicho muy claramente que va a ser el pueblo que decida va a ser mediante el mecanismo de la encuesta entonces tenemos que discutir quién hace la encuesta yo lo dije en la plenada de Morena con todo cariño y respeto no puede ser Morena quien la haga no puede ser juez y parte tiene que tenemos que ponernos de acuerdo yo soy de la idea de una pregunta quién debe ser el candidato de Morena Petra Verde el movimiento candidato candidata este una sola y me parece hoy puede ser más de un encuestador eso podemos discutir hay que construir el camino porque la unidad se construye y me parece que hay que asegurar que nadie rompa y si tienes partícipe el proceso pues no vas a romper yo además que ya dije que voy a reconocer el resultado entonces no no hay quien me plantean otras cosas no me dicen que apoya a alguien sino este no tú serías muy buen jefe de gobierno no tú serías muy buen senador este no pues no yo estoy pensando en ser el relevo el compañero presidente lo digo sin arrogancia lo maduré mucho la verdad es que hubo un momento en que él hace año hace más de un año que las alumnias internas me hicieron inclusive daño en la salud y yo me dolió mucho me dolió mucho no saber que no era la derecha que era dentro del movimiento que estaban haciendo esos ataques miserables intrigantes este mezquinos y dije a ver de verdad quieres esto porque apenas empieza no lo que va a venir va a ser mucho peor y sé que la derecha no va a reconocer su derrota le vamos a ganar y no va a reconocer sé que va a llegar fraude electoral sé que se requiere que quien tenga la candidatura goce de un enorme respaldo popular y creo que la persona más de izquierda y que más respaldo popular tiene soy yo y así como he sorprendido como legislador porque me regateaba no hoy garcía luna está hecho pinol en el juicio en nueva york lo que yo ya había dicho yo se lo dije de frente no se lo mandé decir decían que yo era un majadero que era un porro que era una bestia peluda me regateaban hasta mi capacidad como legislador este hoy me lo reconoce la mayoría todavía quien me lo regatea pero me regatean mis capacidades como político y por lo tanto como gobernante si eso también nos va a sorprender para bien soy un hombre que cumple los dos requisitos básicos que el propio compañero presidente ha planteado ser honesto y querer al pueblo yo no sólo lo quiero lo amo porque de ahí vengo yo vengo el corazón del pueblo así es que a mí nadie me va a platicar las dificultades que un hijo una hija del pueblo sufren día a día para abrirse camino es siempre a contracorriente así es que yo decidí meterme en serio no ando buscando que me cae de rebote este yo tengo una posición por un lado modesta pero por otro lado muy importante como diputado que eres representante de la nación me siento muy honrado estoy muy agradecido con el pueblo de Estapalapa muy agradecido con el PT con el movimiento por supuesto y la verdad es que les voy a ganar hombre no no tengo duda de ello a ver lo que no sé es si la gente va a dar el paso de manifestar con mucha contundencia porque no soy ingenuo y sé que les debo ganar por no cabo que yo tengo que ganar de manera apabullante para que sea reconocido este ese esfuerzo entonces pues en eso estoy no depende de mí depende del pueblo lo que el pueblo decida yo ya lo dije y lo reitero aquí contigo si la gente dice tú vas de candidato bien yo les agradezco mucho el enorme honor la gran responsabilidad y no voy a defraudar de todo lo que debo hacer al servicio de la patria y de la gente y si me dicen que me vaya adelantito del rancho el compañero presidente allá voy yo no tengo problema qué fue lo que pasó con santiago krill cuando usted tomó la decisión o la propuesta de que de que renunciara de que de dejara su puesto que fue lo que que fue que fue lo que hizo el partido del pt lo del partido de morena porque no lo apoyaron fíjate primero no teníamos los dos tercios y hay que hablar con verdad y se requieren dos tercios para destituirlo y yo pensé que a lo mejor algún partido de oposición ayudaba movimiento ciudadano álvarez maines una muy buena intervención pero dijo con claridad yo comparto la crítica y el reclamo pero no comparto que se destituya krill y luego el pi que ha tenido particularmente moreira a diferencias duras con santiago krill este se mantuvo leal a la alianza que tienen con ellos entonces no 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 apoyaron y luego el pt este dijo que no estaba de acuerdo así no hay manera no lo que pasó es que krill hizo mandar un mensaje él está buscando ser candidato a la presidencia en su derecho en su derecho desde la presidencia de la mesa directiva de hacer su esfuerzo pero lo que no es correcto es que diga mentira si dijo casi casi que él estaba en contra de la militarización y por eso evitó que entrar una escolta armada invita a una escolta armada y luego de las fuerzas armadas y luego nos salva de que entre la escolta armada se hace un broncón en el pleno y lo único que yo pedía era la palabra para que se asentara el reclamo del pleno de la inconformidad con el manejo que él había tenido punto no iba a decir yo más me niega la palabra me niega la palabra y la secretaria de la mesa directiva dice esta discusión el acta pues yo digo pues yo estoy pidiendo intervenir y dice no habiendo quien como que no hay quien o sea se armó un broncón ahí en el pleno y entonces atropellan muy grave porque somos pares y él preside la mesa pero somos pares y no tiene derecho a negarle arbitrariamente la palabra a un par de él como es mi caso y y entonces votamos en contra del acta que es un algo que yo yo pensé que era sin precedente parece que si había alguna vez que sucedió no lo sé el tema es que no se aprobó el acta de instalación del congreso general de la dijo ya es que los abogados dicen una cosa y su contraria había quien decía que entonces no se había instalado que si finalmente se impuso ganó la interpretación de que si se había instalado abrazotea ahí estamos bueno esa fue la entrevista que realizó este campechaneando al licenciado gerardo fernández noroña diputado diputado federal si llegaste hasta aquí como siempre te pido que me regales un like y si puedes deja tu comentario nos vemos en el próximo vídeo